Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de 12 años de relación Gerald Piqué y Shakira hoy viven a más de 7500 kilómetros, a principios de abril la artista dejó Barcelona con los hijos de la pareja, Milán de 10 años y Sasa de 8 y sus padres y se afincó en Miami, donde buscará dejar atrás los avatares de la turbulenta separación en los últimos días fue noticia la salida a la venta de la lujosa mansión que compartieron en Cataluña y por la que Joan Piqué, padre de Gerald Piqué, le envió a su ex nuera una carta de desalojo con fecha al 30 de abril pero los roces continúan a medida que la información va tomando conocimiento público ante la partida de la colombiana a Estados Unidos, la vanguardia y un medio español publicó detalles del régimen de visitas acordado en el convenio de separación firmado en noviembre del año 2022, en el que quedó acordada la mudanza de los niños al continente americano los pequeños vivirán con la cantante, aunque el ex saguero está autorizado a visitar a sus hijos hasta 10 días al mes y en las vacaciones cuenta con el beneficio de poder disfrutarlos el 70% del tiempo son tres los periodos vacacionales en los que Piqué tendría prioridad acción de gracias, la semana que comprende de navidad a fin de año y semana santa ahora bien, según ABC todo este esquema puede modificarse radicalmente si el empresario toma una decisión de vida es que si el deportista, hoy novio con su empleada Clara Chiamartí decide hacer base en Miami ya sea porque se muda allí el centro de operación laboral o porque opta por estar cerca de sus herederos el acuerdo judicial firmado a finales del 2022 quedaría formalmente caído y sería reemplazado por una custodia compartida dado que los dos progenitores residirían en la misma ciudad en España aseguran que se trata de la carta de la manga que guarda Piqué si es que el esquema actual no funciona o si con el correr de los meses no está dispuesto a pasar tanto tiempo lejos de sus hijos ¡Suscríbete al canal!